Otra vez llorando por lo mismo Dice que te ama y te trata mal Tú sigues pensando que no hay nadie en el mundo Quien te quiera más Otra vez contándome tus penas Y espero su consejo de este amigo fiel Que no te ha fallado, que sufre a mi lado lo que te hace Quítate la venta de los ojos Ve que no te ama de verdad Si él te quisiera, creyéndole entrar Y nunca te haría llorar Quítate esa venta de los ojos Alguien que te quiere está cerca de ti No te has dado cuenta Yo soy quien te ama Que nunca te haría sufrir Si buscas encontrar el amor Fíjate en ti Quítate la venta de los ojos Ve que no te ama de verdad Ve que no te ama de verdad Quítate la venta de los ojos Alguien que te quiere está cerca de ti No te has dado cuenta Yo soy quien te ama de verdad Que nunca te haría sufrir Si buscas encontrar el amor Fíjate en mí Si buscas encontrar el amor Fíjate en mí Si buscas encontrar el amor No me necesitan el amor Fíjate en mí Pero puedes ver Si buscas encontrar el amor No te has dado cuenta Gracias.